Ante un atragantamiento hay que realizar cinco golpes entre los homóplatos y si no funcionan, la maniobra de Heimlich. Pero ahora además en Monzón tienen un tercer paso, este aparato con una mascarilla que funciona de forma similar a un desatascador. Su uso es muy sencillo, simplemente hay que colocar la máscara que coja bien la nariz y la boca y nada, apretar como un desatascador, digamos. Simplemente es así, ¿no? Apretar y luego cuando suelta, por diferencia de presiones, pues sacaría el objeto que está obstruyendo las vías. El ayuntamiento ha adquirido 27 y los ha repartido entre colegios, centros de formación, espacios municipales y residencias, llegando a casi 4.000 personas. Trata de dar seguridad ante posibles accidentes que ojalá no lleguen a ocurrir, pero que hace bueno el dicho de más vale prevenir que curar y en estas ocasiones es una herramienta para dar mayor seguridad a nuestros vecinos. A los profesionales de estos espacios se está realizando formación para su correcta utilización. Es un alivio el poder contar con esta mascarilla antiatragantamiento que nos ayudará a prevenir sustos mayores. Una sencilla herramienta para salvar vidas.